Cuando pienses en quemar la grasita de tu cuerpo, deshacerte esos rollitos de más, pues XB tiene la solución. XB es un quemador de nuestros amigos de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Y vienen estas simples botellitas. Yo no salgo de casa sin ella. Por supuesto, me la tomo 20 minutos antes de mis clases y vi los resultados que XB hizo en mí. Y tú también los puedes ver en tu propio cuerpo. XB viene en guaraná y en piña. ¿Qué sabor te gusta más? Tómalo y de al ladito en este verano. Gracias a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. En forma llega gracias a Universe Nutrition. U.N., la excelencia en nutrición. Agradeciendo como siempre a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Estos ejercicios son para reafirmar glúteos. Y los voy a hacer con una mini band como esta, que está viendo que he colocado aquí entre mis dos piernas. Posición abajo sobre un mat, espalda recta, abdomen firme. No levantes el cuello y desde esta posición me voy a enfocar en levantar, haciendo tensión con la mini band, la planta del pie hacia arriba. De esta forma. Lo más arriba que puedas y sintiendo, por favor, como ese glúteo empieza a trabajar. Vamos a hacer de estas 20 repeticiones para la primera parte. Ajusto ahí y sintiendo, como digo siempre sintiendo. Llego a la número 20, voy a cambiar, asegurar que la mini band esté bien puesta, como estás viendo aquí entre las dos piernas. Vuelvo a la misma posición anterior, guardo el abdomen, espalda recta y ejerzo presión. Presión de la planta del pie hacia el dedo. Eso es. 20 repeticiones también y esta es una alternativa diferente para trabajar las pataditas para glúteos con una simple mini band. Pero eso sí te digo que es súper efectivo. Llego a la número 20 y descanso. La idea no es quedarnos con una sola serie, sino que hagamos, cuando se trata de trabajar glúteos, hagamos unas cuatro o cinco series.